¡Qué bonita ese llentico, pa' ver! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonita! Milita, Milita, ¿por qué cuando te digo, vamos a bajarnos, me pones esta carita y esa lengüita que me provoca comerla? ¡Qué bonita! Mila, ¿no te vas a bajar de la cama? ¿No te vas a bajar de la cama? ¿Por qué no te quieres bajar de la cama, pa' ver, mami? ¡Ay, Dios mío! ¡Esa lengua tan linda! ¿Por qué me haces esa carita? ¿Por qué me haces esa carita? ¿Por qué me haces esa linda carita? Mila, Mila, vamos a bajarnos de la cama, Mila? ¡Qué bonita, mami! ¡Va a ver! ¡Ay, eso sí! ¡Esa lengüita, mami! ¡Esa lengüita! ¿Por qué saca esa lengüita cuando te digo, vámonos a bajarnos de la cama? Hay que bajarse de la cama, ya amaneció hace rato. Sí, tengo flojera todavía, mami. Tengo flojera. Tengo flojera de bajarme.